A partir de este instante entonces les pedimos nos acompañen con numeral en la W hasta siempre Gaitán Fernando Gaitán, el hombre que dejó volar su imaginación para hacer telenovelas maravillosas que reunieron a miles, centenares, millones de hogares alrededor de la televisión para ver su ingenio a la hora de contar historias 12 del día, 11 minutos, saludamos a esta hora a Jorge Enrique Abello Jorge Enrique, gracias por acompañarnos, sé que venir hasta acá es un sacrificio inmenso pero sé que lo hacen por rendir ese homenaje a este hombre maravilloso, a Fernando Gaitán Gracias Vicky, gracias por la invitación, sí, sí, hoy estamos reunidos en torno a lo que puede ser a Fernando Ayer que lo llamamos, además pues también nos dio mucha pena, estaban ustedes corriendo los toma esta noticia tan inesperada, es que estaba muy joven Fernando, además de todo Sí, estaba muy joven y cuando hablamos realmente acababa de pasar yo estaba desplazándome hacia la clínica del country y estaba con esa sorpresa, ¿no? entre pecho y espalda, ese golpe que te tira al piso que no sabes qué fue lo que pasó fuerte Julio César Herrera también está con nosotros, ustedes lo recuerdan muy bien ese mensajero fantástico, Freddy Julio César, gracias también por venir hasta acá a acompañarnos con nuestros oyentes en este homenaje a Fernando Ya hicimos el suspiro largo y es momento de que la gente sepa, pues, todo lo que hizo Fernando todo lo que sentimos nosotros por él Entre otras cosas porque no es fácil dejar una huella tan inmensa como la que dejó Fernando Gaitán y además hoy le decía a una amiga, a otra actriz, que carajo, cómo no cómo no agradecer todo esto que nos ha pasado cómo no agradecer ese encuentro con Fer se queda uno corto, se queda uno sin palabras estuvimos compartiendo con él el viernes pasado en el estreno de la obra y pues más lo toma uno de sorpresa pues porque estaba bien No es un exceso Jorge Enrique cuando lo llamamos genio realmente era un tipo genial Sí, estructurar guiones y historias como él lo hacía dialogar como él lo hacía tener ese punto de vista como él lo hacía y trabajar solo como él lo hacía era algo que era sorprendente no para nosotros solamente, sino para ejecutivos como los ejecutivos de NBC como la gente de Fox que siempre que se reunían en cualquier parte del mundo con Fernando para hablar de nuevos proyectos pues estaban esperando que llegara un gran equipo como suele suceder en Estados Unidos que hay grupos y equipos para las comedias de hasta 15, 20, 30 libretistas y llegaba Fernando Solito y le decían ¿y tu equipo? No, soy yo solito Increíble ¿Y por qué solo? ¿Por qué él prefería trabajar solo? Pues porque realmente la industria de la televisión en Colombia no tenía nunca esa forma de construir las historias a través de un equipo tan grande Pues tampoco usted ahora las tenga Tampoco las tiene ahora O sea, máximo tres por ahí Sí, pero en esa época había algo muy importante y es que, y ojalá se repita, vuelva a suceder había autores Nuestra televisión está compuesta de autores como era Bernardo Romero Pereiro Mónica Budelo Mauricio Navas Julio Fernando Escribiendo una cantidad de personas que se sentaban y escribían la Biblia dos o tres veces de ese tamaño para divertir a los colombianos y lo escribían de la manera, de la única manera que lo conocían desde su propia mirada, desde su personal mirada y así es que nacen las grandes obras de la televisión colombiana que ojo, lo más importante que le han dado la vuelta alrededor del mundo contando cómo esta aldea es también universal Es que a ese punto quería llegar es que no estamos hablando de un tipo genial que hizo cosas maravillosas en el entretenimiento en Colombia Julio César estamos hablando de un tipo genial que exportó ese ingenio al mundo Sí, y además es que también tenía otra cosa para añadir a lo que dice Jorge y es que Fernando escuchaba escuchaba a la gente Claro, hoy la industria Hoy la industria ha cambiado y no podría permitirse lo que se hacía hace 15 o 19 años y es ir a la par de la emisión de la de la novela o de la serie y eso pasaba con Fernando entonces Escribía el capítulo para el mismo día Sí Entonces lo que vivía la gente y lo que vivía al aire era lo que sucedía en su país en el momento en su sociedad el mismo día Así es Eso serían las cosas ¿Y cómo eran esas esperas, Jorge Enrique? ¿Cómo eran esas esperas de todo el elenco y ustedes tenían Creo que la novela salía a las 9 de la noche Yo sin exagerar un día me tocó decir venga apúrele que es que tengo pico y placa o sea eran las 5 de la mañana y no acabamos venga apúrele de verdad Así era Así era No exagera El asunto era así Lo que pasa es que acuérdate que Fernando al principio de la novela tuvo una angina de pecho Ajá Y eso retrasó los libretos muchísimo Pero aparte de la angina el capítulo del incentivo a Betty Sí Ah bueno Aparte de eso Un capítulo donde Betty iba a recibir digamos una extorsión y Fernando Incentivo Bueno, un incentivo lo dejó en punta y cuando volvimos regresamos de vacaciones había escrito el presidente el director de la DIAL el ministro de Hacienda habían escrito presidentes de otras partes del mundo Estaba todo el mundo conmocionado por esto y eso retrasó la producción para saber realmente qué camino íbamos a tomar en esa historia Fernando reunía a todo el mundo reunía a los actores a los libretistas a todo el mundo y hacía grandes debates de lo que iba a suceder en el capítulo de ese día Obviamente nunca hacía lo que le decíamos éramos como más bien el saco de arena y nos la pasábamos todo el tiempo esperando y él también esperando que le llegara como la imaginación lo que iba a hacer Mientras eso sucedía nos encerrábamos y tú te debes acordar en la oficina al lado del noticiero a jugar ajedrez y ahí llegaba pues el presidente de RCN y llegaban todos los ejecutivos a golpear que si ya está libre nosotros nos quedábamos callados para que no supiera que estábamos ¿qué están haciendo? ¿qué hace? ¿abra? ¿abra qué? creando sí, no callados con el ajedrez ahí no me lo voy a mover que me daña la jugada y ya a las 5 de la tarde Fernando ya pues sacaba su whisky de siempre le echábamos Pepsi y ya le decía bueno váyanse váyanse que ya les mando y así pasaban los días las semanas los meses los años viviendo en RCN y con la obra pues no fue la excepción con la obra de teatro que estamos actualmente pues él nos dijo que acaba de llegar con los libretos claro con el libreto la obra que él más o menos nos dijo el libreto el libreto está listo el 26 de diciembre y mentiras nos lo tuvo listo el 15 de enero o sea eso nunca cumplió cuando hablaban de esos capítulos que ponían a pensar a todo el país a escribir a los a los columnistas a los presidentes a hablar y demás yo recuerdo uno muy especial ¿cuál? el que definía si Betty iba a ser corrupta o no ese 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 fue complicadísimo porque Fernando realmente tenía ya la respuesta pero ustedes no nosotros no si más o menos sabíamos que iba a pasar porque ya estaba escrito además ya lo habíamos grabado sí el paz que quedó en punta porque nos fuimos a vacaciones y cuando regresamos pues la sociedad entera estaba de pie diciendo Betty va a recibir algo va a recibir una un soborno lo que sea se va a volver corrupta lo que sea y entonces pues digamos que lo que se hizo era lo lo que estaba escrito pero se manejaron otras cosas se añaden otras cosas al libreto digamos frente a las discusiones que desde presidencia para abajo se suscitaron por ese fenómeno no es que donde hubiese recibido la plata estábamos muertos no 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 Betty no podía ser corrupta o de veras se hubiera quedado chiquita eso el presidente Pastrana estaba costernadísimo claro Natalia Ramírez también bienvenida a la W hoy estamos tratando de con recuerdos con sonrisas con todo eso maravilloso que dejó Fernando Gaitán pues rendirle un homenaje celebrando vida sí señora así es cómo lo recuerda cómo recuerda a ese Fernando Gaitán tan bohemio eso bohemio sí lleno de humor siempre con sus salidas y sus tiros de frases maravillosas que muchas veces eran difíciles de comprender en ese instante y tenía que uno estar muy atento porque como decían casi no se le entendía entonces uno siempre que estaba con Fernando tenía que estar muy concentrado escuchándolo para no perderse uno nada a mí me sorprendió una frase anoche estaba viendo noticias RCN porque sentía que era fijo que en la casa de Fernando Gaitán tenían que rendirle el mejor de los homenajes y prendí el noticiero a las 7 de la noche y me llamó la atención una frase Gaitán decía de día el día es para trabajar la noche es para vivir así es y lo cumplía siempre día a día ¿era rumbero? no rumbero no no, no es de rumbear no, era de sentarse a hablar con sus amigos de compartir de tomar unos buenos noctámbulo de tomarse unos buenos whiskeys de conversar de hablar de todo sí, porque uno sabía que la reunión de trabajo era media hora y la otra reunión ya nos alargamos un poquito más era un poco la inspiración yo creo en últimas pues Fernando era un apasionado de la vida realmente sí, entonces le gustaba vivirla ese es la gran como el gran conflicto de los escritores o escribo o vivo ¿qué hago? porque las dos cosas consumen demasiado tiempo pero les voy a contar algo Fernando una vez Fernando una vez se hizo una gira durante todo un año cuando lo nombraron productor general o digamos vicepresidente de producción de creativo de RCN por todas las fiestas y ferias de Colombia todas y en una de esas que yo estaba en Santa Marta con él fiestas del mar me dice yo tengo los fines de semana contados de aquí a mi muerte para rumbear y no me voy a perder uno así me dijo y así lo cumplió ¿alguna vez hablaba de eso? porque el último fin de semana estuvimos comiendo ¿y hablaba de la muerte? no no lo dijo en broma pero lo cumplió lo cumplió sí no hubo fin de semana que Fernando no saliera que no se viera con los amigos que no saliera a una fiesta a un restaurante a comer hasta largarse a las dos de la noche a tomarse unos whisky a oír música le encantaba un melómano ¿no? absoluto y la buena comida le tenía miedo a eso ¿sabes? le tenía miedo a que le pasara algo tenía miedo a dormirse le tenía miedo a le tenía miedo también a que le fuese a suceder y se le estaban presentando como gente que moría de infartos sí como Missy como el esposo de una de las ejecutivas de RCN como sí que era como ay Dios a mí me va a pasar eso ay Dios ¿les decía eso? sí a mí me decía eso pero de toda la vida ¿sabes? acuérdate que Fernando por ejemplo nunca atendió la cama para acostarse a él le costaba mucho trabajo y se dormía y cuando se acostaba se acostaba sobre la cama sobre las cubillas no puede ser sí ¿qué le decía Natalia sobre ese tema que usted nos estaba ahorita contando específicamente sobre ese miedo al infarto y a todo eso a morir súbitamente sí era como frases en que digamos que podría llegar a a pensar que podría ser posible debido a que fumaba que tomaba café que trasnochaba mucho sedentario entonces había empezado a ir al gimnasio a comer mejor ya no estaba comiendo harinas a tener su bicicleta a irse con Valentín a llevarlo al colegio en bicicleta siempre lo ponía en la parte de atrás de su bicicleta entonces era como listo pero infortunadamente como terco es pensaba que eso era suficiente esa media horita era suficiente compensaba compensaba pero nunca dejó el cigarrillo por ejemplo no ni el café ni el whisky y solo media hora de ejercicio y solo media horita de ejercicio sin harinas sin harinas oiga oiga me hablemos un poco de la obra de Fernando Gaitán Jorge cuando a usted lo llaman y le dicen mire hay este proyecto usted pensó hijo de madre pero finalmente ah Jorge este otro Jorge es que tengo dos es que tengo dos soy de casa no va a tocar decirle Armando y Freddy no dime Jorge no Julio César y Jorge y Jorge 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 oiga me cuando cuando ven el proyecto cuando usted ve el proyecto y ve que la protagonista tiene que ser en principio una fea digamos que fue como cambiar el paradigma de todo no solamente de las telenovelas sino también de la mujer en general no hay que ser bonito para ser triunfador necesariamente no fue así ¿cómo fue? resulta que a mi Fernando Gaitán me llamó para hacer una novela que se llamaba Hasta que la plata no se pare me dio el personaje principal y a través de ese personaje principal yo lo empecé a estudiar en una biblia como 40 páginas lo estudié todo le dije perfecto listo hagámoslo me encantó y de pronto en RCN le pidieron a Fernando que no escribiera hasta que la plata no se pare sino una telenovela que estaba guardada hace mucho tiempo en el escritorio de él que se llamaba Yo soy Betty la Fea porque era más propicia digamos para el tema económico que en ese momento estaba viviendo el canal pues Fernando me llamó y me dijo mira Jorge Enrique lo siento ya no voy a contar con tus servicios porque ya no voy a hacer hasta que la plata no se pare sino voy a hacer una novela que se llama Yo soy Betty la Fea y me gustaría que le hiciera Gayecker yo le dije bueno no pues yo contra Gayecker voy a competir listo entonces en esa época estaban haciendo casting para otras novelas entre ellas una que se llamaba Lolita ¿se acuerdan? claro también hiciste para eso yo iba a ir ahí con Carla Girardo yo iba a ser yo iba a ser el bobo lo de Toto Vega el de Toto Vega yo me gané ese casting te habría quedado maravilloso yo lo sé a ti también y yo hice casting para ser personaje y cuando estaba haciendo yo hice la mañana el casting me gané el personaje y por la tarde John Bolívar que era el jefe de casting de RCN me dijo oye Jorge Enrique es que tengo como 12 actrices que toca hacer el casting para el personaje de Betty y pues no necesito a alguien que me ayude de partner de ella yo te ayudo ¿qué me toca hacer? pues es la escena del beso yo te ayudo entonces ese día me tocó besar a 15 actrices y burlarme de ellas porque eran horripilantes entonces al otro día me llamaron de RCN y me dijeron mira no escogimos a ninguna de las actrices pero a ti sí quieres ser Don Armando le dije no yo ya tengo el bobo de Lolita que me encanta que es un personaje chévere que puedo jugar entonces duraron como increíble lo que voy a decir pero duraron como 20 días convenciéndome yo no quería imagínate no quería ser Don Armando no quería ser Don Armando y entonces bueno me convencieron y ahí comenzaré la historia de Betty cuando la leí dije wow esto es algo excepcional a lo que hemos hecho durante todo el tiempo en series en televisión en novelas y fue tan excepcional que ustedes se acordarán si me corrige Julio César y Natalia que los únicos que creíamos que eso iba a funcionar éramos nosotros porque el resto de las personas que estaban alrededor decían no pueden hacer una novela con una protagonista fea pero además el canal porque el grueso del dinero que se iba a invertir ese año era para Lolita no para Betty exacto nosotros éramos una telenovela que iba a estar encerrada en un estudio y que iba a salir muy barata con actores muy baratos todos no eran ninguno éramos estrella ni nada y también Fernando que decía él sí se la quería jugar por Betty la fea o sea como cambiar en ese momento claro él era un entusiasta era un entusiasta llamó a un gran director que es Mario Rivero y nada a través de eso con ese entusiasmo empezamos a darle nosotros sabemos que estamos haciendo algo delicioso pero no había pasillo un RCN donde dijeran que fracaso eso no Julio César cómo no recordarlo en ese papel maravilloso del mensajero digamos en el caso de Jorge Enrique era el galán digamos de la telenovela en el caso suyo era como una especie de caricatura de un mensajero cierto pero amoroso que se ganó también era como si cada personaje de Betty la fea tuviera su propia historia no 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 era solamente los protagonistas cada uno era importante otra particularidad en esa época y es que cuando nos presentábamos a hacer el casting cuando yo me presenté para hacer el casting de Freddy no nos daban como ahora una escena sino que nosotros preparábamos el personaje preparábamos tres minutos cuatro minutos una propuesta nuestra no venía de parte de allá para acá a nosotros simplemente a mí yo tengo que decirlo lo único que me dijeron fue es el mensajero mañana hablamos el viernes es un mensajero que se cree el dueño de la empresa y a partir de ahí volvemos a lo que construyalo se hace la propuesta ve Mario ve Fernando compran lo que yo les ofrecí y de ahí arranca la construcción del personaje porque esto era esto era un va y viene todo el tiempo Fernando viendo Mario esto era iba y venía y nace yo creo que uno de los personajes más entrañables de la televisión que era ese mensajero que yo creo que todos queremos tanto y que vemos en cada una de las empresas donde hemos trabajado es que sigue vigente ese Freddy es actual pero así pasó con Wilson así pasó con la pequeñita así pasó con cada uno de los personajes él era un extra el portero y se fue convirtiendo en personaje una vez le hicimos una broma a Wilson que Fernando me llamó a regañarme porque yo en el capítulo 52 él se llama Mario sí no David 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 ahora imagínate que nosotros con Julio César le mamamos y mucho gallo nos pusimos de acuerdo para decirle que en el capítulo 52 de Betty iba a haber un atraco en el cómodo y que iban a dispararle a don Armando no a don Armando y que él entraba y detenía la bala con su pecho y moría entonces le dijimos eso pero como así y me muere y dije sí se muere pero y porque no he visto eso no recibió los libretos fue el único que no lo recibió pobrecito y cuando enfermamos a Catalina no pero espérate se va a él se va a él se va a él y dije ¿qué hago? ve a donde Gaitán y le dice que no se quiere morir que te he herido yo me fui nos olvidamos de la vaina muertos de la risa se fue llorando y como a en la tarde como a las seis de la tarde me llamaba Fernando ¡bestia! ¿qué le dijo usted? tengo a este tipo llorando aquí en la oficina ¿cómo es capaz? no me deja trabajar no me deja trabajar es que lo maté ¿usted qué fue lo que le dijo? Natalia era bravo Gaitán ¿cómo era como jefe? digámoslo ¿así como era? no como jefe nada era un par era así parcerísimo eso no nunca tuvo el título de jefe nunca 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 de compañero de diga a ver de cualquier idea que a uno se le ocurría él la podía adaptar y adoptar no tenía problema no tenía ningún problema ni siquiera en contarte sus próximas historias sin temor alguno a que le fueran a robar la idea confiado 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 de la vida no hombre corazón muy dulce exacto generoso no para nada mal geniado no era bravo nada cero cero ahorita con la obra cuando estábamos ensayándola el primer corte que le hicimos la obra duraba como dos horas y cuarenta minutos y dije Fer ¿será que le podemos meter manito a eso? yo no ah bueno gracias Fer ¿te te acuerdas? sí a concentrar con subtítulos con él porque nada y empieza duro él empieza no bueno y uno es ¿cómo Fer? hay otra anécdota con Patrick porque Patrick llegó a la novela y era su primera época en Colombia no hablaba muy bien español y le dijeron bueno mira vas a ir donde el guionista él te va a explicar de qué se trata tu personaje y él no hablaba mucho español y lo único que entendí fue y el man lloraba decía Dios mío ¿qué voy a hacer? no le entendí nada a este señor además mi español está pésimo no lo entendí óigame ¿ustedes han podido hablar con Ana María? no yo estoy hablando en este momento con Ana yo no yo no pero pues la verdad Ana fue tan sorpresivo todo lo que sucedió ayer que nos enteramos en el chat en el chat del grupo ahí fue yo no yo no alcancé realmente hasta ahora que nos encontramos con Julio César fue un golpe mira fue un golpe de esos que te tiran al piso claro porque es que no era un guionista cualquiera en el sentido de algo que pasó por allá no fue realmente una relación entrañable por lo que yo veo sí era nuestro amigo y que continuó que siguió para siempre ¿no? sí sí ese pues ayer no nos avisaron que murió un guionista con quien hemos trabajado nos avisaron que murió nuestro gran amigo muy difícil ¿no? entonces creo que hasta ahora estamos comenzando a levantarnos un poco del piso del golpe tan brutal que recibimos yo lo conozco hace desde que empecé a grabar la novela ahí fue el primer momento y hasta hoy miren todo lo que ha pasado miren lo que está sucediendo con nuestra obra en el escenario porque la gente llega a ver una obra sigue sonriendo y es como si no hubiesen pasado 19 años es miren lo que escribió este tipo miren lo que nos ofreció para que nosotros actores recreáramos unos personajes pero además la coincidencia es increíble también ¿con lo de Mónica? con lo de ustedes que estén en este momento que estén en tablas estén en el teatro en el 2012 ah el mismo día eso es un golpe el mismo día pero además es súper lindo porque además era su íntima amiga sí ya están juntos entonces ay muy bacano también fíjate que eso yo ayer cuando me avisaron no no alcanzé a darme cuenta que había sido el aniversario de Mónica increíble muy ella fue su amiga entrañable ella fue la persona con que construyó pues digamos gran parte de la narrativa de lo que los dos hicieron y ya tenían una historia muy 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 juntos entonces que se hayan vivido los dos el mismo día es algo pero además cuando está Betty en tablas que me parece que eso también es muy significativo cuánto tiempo pasamos viendo o las repeticiones de Betty o las historias de es que adaptada en tantos países 180 países y demás entonces ahorita está en tablas y pasa esto también es una coincidencia increíble sí y fíjate no solamente estamos nosotros sino también está el diván el diván rojo que que también es una obra teatral de Fernando maravillosa así que Fernando estaba entrando incursionando más profundamente al teatro también cosa que escribía con con sutileza porque no era como su su género y yo siempre le decía pero como que no era su género si Betty hasta que la plata todo súper teatral o sea si tú ves toda la toda la postura es así cómo están hoy los personajes de Fernando Gaitán esta mañana escuchábamos a Margarita Rosa en una entrevista con Julio muy sentida y muy muy bonita le pregunto a Jorge Enrique cómo está hoy don Armando huérfano murió su papá si no hubiese sido por Fernando ese don Armando pues no hubiese cobrado esa vida y esa vida la cobró Jorge Enrique a través suyo sí creo que también debió tener una gran satisfacción él con usted fue un enorme privilegio sí yo creo que todos nosotros nos sentimos inmensamente privilegiados de haber compartido ese escenario y vida con Fernando porque cuando escribes y interpretas personales que se vuelven entrañables que se vuelven clásicos en un género pues es algo que te pasa muy raro muy extraño es algo que en la vida de un actor puede nunca suceder entonces sí es hombre entrañable todo lo que ha sucedido y cómo cambiamos de alguna manera la historia de la televisión en este país y en el mundo a través de la mano de Fernando y el cariño que yo creo que todos le pusimos a esta historia ¿cómo estará hoy ese personaje de Freddy? igual huérfanos y lo que te decía al inicio es que a muchos nos cambió la vida a mí muchísimo pero es es entrar en este momento que yo siempre estoy haciendo las comparaciones que la única forma en que nosotros le podemos competir a otras a otros medios internacionales es con lo que hacía Fernando con lo que hacía Pepe Sánchez con lo que hace Mario Rivero es contar nuestras historias como las contaba Fernando y también tener esos directores y esos actores que saben llevar eso a escena solo nuestras historias solo estas historias como las que escribió él nos invitan a sentarnos en frente de un televisor o ahora en frente de una de un smartphone de una computadora son nuestras historias las que nos invitan a crear y Fernando tenía algo que es con lo que nosotros trabajamos todo el tiempo y es con verdad con la verdad y los personajes están ahí y no necesitan maquillarlos y Fernando no los maquillaba simplemente fluía de carne y hueso personajes de carne y hueso hay una cosa que me parece muy importante retomar de lo que está diciendo Julio César para todas las personas que nos están oyendo que alguna vez se han soñado con ser creadores escritores de historias recuerden algo y es que nuestra aldea es muy 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 grande y universal y que fuimos famosos y hemos sido famosos a través de todos estos años no por contar historias de otros sino por contar nuestras propias historias lo que somos nosotros como colombianos como idiosincrasia y como seres humanos maravillosos así que si ustedes quieren seguir los pasos de Fernando tienen que ser particulares insistir en su manera terca de ver el mundo como él insistió y contarle a todos desde esa mirada que es lo que somos y además esas historias sin violencia mucha gente le admira a él precisamente eso y que no son precisamente las que están hoy que es una pena realmente es una manera Fernando lograba mostrar a Colombia una Colombia totalmente diferente una Colombia sin una bala blanca hermosa pura con un personaje como Betty y otra cosa que lograba Fernando muy bien era volver a los buenos malos y a los malos buenos si uno se pone a analizar esta historia pues Betty era la mala si me entiendes bajo el punto de vista de mi personaje ella era la mala y yo era la buena si me entiendes Betty me quitó el novio la empresa me quitó el amor me quitó todo por fin pude decirle pero bien hecho pero bien hecho pero por supuesto pero era una de las grandes virtudes de Fernando de darle la vuelta Fernando no te merecía jamás jamás esa vuelta a los personajes tan maravillosa que él lograba hacer y lo que decía Julito es importante también entender que no había que hacer mucho simplemente había que decir lo que estaba escrito no había que romperse la cabeza no eso ya estaba ahí claro claro correcto pero el escrito era tan claro tan específico todas las acotaciones todo lo que escribía como describía cada escena todo 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 yo no sé si me van a agarrar los críticos de cine a darme palo pero que es lo que está pasando con Roma y con Cuarón pues lo mismo que nosotros venimos haciendo con Fernando con Mario Rivero con Pepe mostrando eso ese fluir de la calle ese olor de la calle exactamente eso claro a Cuarón le dieron unos milloncitos de dólares más ay tan resentido que se nos olvidó porque estamos haciendo una cantidad de cosas que son como la necesidad de un mercado entre comillas que no tiene realmente que ver con lo bonito lo bueno lo maravilloso y lo que nos hizo grandes y que nos volverá a ser grandes en algún momento que son nuestras historias nuestra idiosincrasia esta aldea que es universal y los seres humanos que somos los colombianos eso que nos invitaba a los domingos a sentarnos a disfrutar en familia claro el momento feliz yo no sé en qué momento yo no sé en qué momento si si ya no nos podemos no hay nada no hay un programa porque es que ahora que nos permita ver todos todos el mismo programa el domingo ahora se cierra a ver historias dramáticas y trágicas yo no entiendo eso en qué momento dimos la vuelta no pues para empezar con los niños ya no se puede ver televisión ni siquiera temprano francamente sí muy difícil porque incluso hay algunos realities por ejemplo que son muy del horario de ocho de la noche algunos que son fuertes para un niño sí por supuesto que ya toca tocaría explicar mucho entonces si usted tiene que explicar mucho espere que tenga la edad para que entienda también por sí solo cómo nos hace falta esa televisión esa televisión que que yo creo que todo el mundo añora porque yo les voy a contar algo cada vez que los públicos de todas partes de Latinoamérica que vienen a vernos vienen a vernos no sólo por por la obra por vernos en vivo sino por recordar un momento de su vida en que fuimos alegres y el entretenimiento es eso y eso es lo que hacía Fernando hacer felices a otros no olvidemos lo que es el entretenimiento ¿y cómo recuperar eso? ¿qué hacer? tiene que haber una voluntad muy grande de los ejecutivos de los productores de los escritores para volver a sacar adelante escritores autores para volver a invertir en cosas que no tengan que ver con lo fácil es decir violencia pornografía situaciones truculentas y le vuelvan a dar la oportunidad al humor a la vida a la luz la respuesta no está afuera la respuesta siempre ha estado adentro mira todo producto exitoso de cualquier nación por ejemplo México Estados Unidos Inglaterra está hablando de su idiosincrasia de lo que conocen no es la imitación de lo que creen que sucede bien en otra parte a eso debemos volver pero eso es un proceso donde tenemos que volver a ser conscientes de que tenemos una industria una industria con grandes profesionales que pues hoy día está funcionando de una manera distinta Natalia estaba feliz de abuelo ay sí de abuelo de abuelo y de papá de papá de papá de Valentín ¿cuánto tiene Valentín? tres años sí pero además estaba de abuelo también también es más sus nietos son más grandes que Valentín ¿cuánto tienen los nietos? los nietos tienen como siete cinco y Valentín es el chiquito tres años sí divino pero pero muy bien él es siempre que estabas en su casa en la tarde por ejemplo todos los niños estaban ahí en su casa no les gustaba jugar en sus casas porque viven en el mismo edificio sino todos subían donde Gaitán que yo no sé cómo trabajaba la verdad porque yo miraba y el el kinder el kinder entonces él era un abuelo y un papá increíble cuidador de esos niños súper súper bien no le iba muy bien se entendía muy bien con los niños los llevaba ahí a la 93 en la esquina con 13 a jugar esa cosa de las pelotas que hay como en el tercer piso ese era y él se sentaba obviamente a comer pizza pero pero ese el plan favorito sí mientras que los cuidaba y obviamente a jugar solitario en el teléfono ¿qué significaba para él ustedes que que fueron de verdad muy cercanos ¿qué significaba para él la familia? uy todo una persona tan exitosa reconocida en el mundo entero con tanto éxito tanto demasiado éxito ¿qué significaba la familia para él? Vicky era lo más importante y no hablo de su primer círculo hablo de sus padres sus hermanos sus hermanas sus primos todos sus hijos sus nietos era era el todo 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 él estaba pendiente de cada detalle de cada cosa de a quién había que llevar al médico a quién tocaba llevar al colegio a quién tocaba así uno una cosa detrás de otra siempre pendiente de su familia el árbol quedaba asombro a su familia y tenía tiempo para que se ocupaba de todos pues hoy hay un vacío enorme enorme la familia de Fernando y una consternación inmensa porque era el que se encargaba de todos oígame ¿qué pasó con Hugo Lombardi? Julián Arán Julián nada nos va a acompañar este viernes esta semana funciona lo que vamos a hacer a Fernando y espero que nos siga acompañando ¿cómo va a ser el homenaje? bueno creo que Natalia lo tiene más claro ¿verdad? sí vamos a empezar funciona a las 8 y 30 vamos a cambiar la imagen de el teatro Cafá me hizo una imagen maravillosa te la voy a mostrar no sé si la puedo mostrar ya que ya que se ve ¿cuál es la de las gafas? así es hermosa es hermosa pero quiero mostrarte como el arreglito que hicimos para que se vea bonito ay Dios mío y abre ¿a qué hora es la función? 8 y 30 es la función y quiero aprovechar esta oportunidad para decir algo muy importante y es lo siguiente no parecida esta ok esa a esa no me ha llegado un minuto espérate le pongo más color si quieres mándame la foto y yo se la mando a Juan David mándasela y te cuento no falta a la gente inescrupulosa en todo este asunto claro y estamos teniendo grandes estafas en la red con las boletas de Betty quiero que por favor están cobrando boletas de 350 mil pesos para entrar a las funciones de Betty y no es así no cuesta eso no cuesta eso ni son esas páginas las oficiales son los mismos valores de 40 mil pesos a 99 mil y los vende única y exclusivamente la taquilla del teatro y pinticket.com no se dejen estafar con esto por favor porque no existe si es una cosa bueno indolentes si hay por montones pero aprovecho que empezar los precios son los mismos de siempre si empezará la función a las 8 y 30 luego estaremos con unos unos videos que que vamos a hacer para honrar la imagen y la memoria de Fernando y luego creo que esperamos ganarnos un Guinness dando el aplauso más largo y más fuerte para un escritor maravilloso como Fernando y eso haremos en cada una de las funciones que nos restan me gustaría preguntarles muy rápido porque se nos va agotando el tiempo Jorge ¿cuál es la escena que usted más recuerda de don Armando? diga cuenta cuenta no lo que pasa es que fueron muchas y muy divertidas pero ¿los calzoncillos? uy fueron rosas ¿el travesti? el travesti sí cuando don Armando le tocó disfrazarse de drag queen que además es una historia real de Fernando eso le pasó a Fernando no estaba disfrazado de drag queen lo que pasa es que Fernando se quedó atascado en una fiesta porque parquearon en una fiesta de disfraces creo que era sí además una fiesta de disfraces y esperanza esperando exactamente él quiso salir porque se discutió con la mujer o algo no me acuerdo y quiso salir y el carro estaba trancado por una cantidad de gente y le tocó salir disfrazado buscando un taxi por todos lados y eso fue el chiste que me hicieron Julián Areango y él para burlarse de mí un rato y me disfrazaron de drag queen durante 15 noches que fue una cosa pues yo creo que muy divertida para todo el mundo pero menos para mí pero te quedó gustando después hiciste los tacones de Eva que ya fue cuantas noches ahí ya no eran 15 fueron meses dos años disfrazado y si se pudo desacostumbrar o no pero por su no te voy a decir algo que es clarísimo ser mujer es algo difícil no el tacón desacostumbró muy rápido el tacón si me formó los pies 82 kilos sobre los deditos oígame Julio César también en ese recuerdo ya que estamos terminando ese recuerdo de las escenas más maravillosas de Freddy ese siempre se le ha golpeado ese era perdóneme pero discúlpeme como era perdóneme pero discúlpeme yo sí la que más recuerdo es la primera nosotros le cascábamos con Ricardo Aprovechaban y si ustedes lo ven bien siempre sale como así pero la que más recuerdo sin lugar a duda fue la primera que hice la primera escena que hice adivina esa escena mi primera escena fue entrando con motografía motografía moto moto impermeable casco maletín llevaba otra vaina que me pusieron un detalle no sabía montar en moto yo no sabía no pues uno en bicicleta pero esa moto yo nunca me voy a montar moto le tocó montar a primera escena yo creo que esa escena duró por ahí dos horas y el coordinador yo lo escuchaba desesperado desesperado Pablito cuando decías que se ponen a contratar actores inexpertos para esto esa fue mi primera escena y siempre enamorado de la peliteñida no de Aura María ¿cuál era Aura María? la recepcionista y yo sorprendo pues igual con Pablito esto ya cambió nuestro coordinador y Pablito fue yo no sé si el creador pero si fue el que me dijo Julito porque esto fue una familia esto es de las coincidencias maravillosas de la vida abrazo a Pablito si nos está oyendo de las coincidencias maravillosas de la vida todo maquillaje producción todo 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 se compaginó llegó y Pablito fue el que me dijo Julito el coordinador ¿por qué no aprovecha y dice esto? perdóneme pero discúlpeme yo creo que le puede servir yo le dije queda Pablito muchas gracias y de ahí en adelante perdóneme pero discúlpeme Pablito a mí me dijo que cruz que cruz que cruz y el Freddy Stewart el Freddy era Fer pero el Stewart ese sí fue que estábamos grabando un día en un hotel y yo me iba a la cocina porque el chef era amigo y yo escuchaba a garitos cada rato llaman al Stewart que el Stewart que el Stewart y queda Freddy Stewart Natalia y en el caso suyo que también era Natalia mira a mí me tocó una contigo estábamos grabando en el apartamento Marcela la de 20 páginas ah bueno la de 20 páginas también es que nos tocaban unas escenas muy muy largas ese era un capítulo entero sí ese era un capítulo entero ahí y Pablito nos pasaba las hojas porque teníamos como sopletes por todas partes y él nos iba quitando la página Marcela y nos ponía otra vez la otra hoja por si alcanzábamos a ver pero no la mejor de todos es una escena que tenía en el apartamento de Marcela que era súper sexy yo me disfrazaba de verdugo y no sé qué vaina y entonces Mario se le ocurrió poner como un tubo donde había una luz y había como una horca cuando estamos grabando vi que a mí se me viene encima el tubo ese en la cabeza así tan yo quedé turuleta pero turuleta turuleta ¿te acuerdas? qué susto qué susto entonces Mario dijo no 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 la horca ya no la horca ya no ya no quiten esa vaina quiten esa vaina y yo seguía y grabamos la escena pero yo estaba borracha del dolor que tenía del totazo me tocó irme después a la clínica que además Mario me dijo váyase porque qué tal que tenga una contusión pero y acuérdate pero primero dejar grabada la escena por supuesto pero cuando don Armando termina con Marcela fue una escena de 20 páginas ¿te acuerdas? sí y la escena duró todo el capítulo fue una escena todo el capítulo yo creo que es una de las escenas más largas de la televisión y además tenía la magia de Fernando 15 capítulos una junta directiva y el rating subiendo sí es que era una cosa sin más nada sí muy loco muy lindo ya nos queda nada un minuto don Armando ¿qué le quiere decir hoy a su papá a Fernando Gaita? nada loco te voy a extrañar yo también te voy a extrañar nos faltó echarnos el último ay yo me lo eché nos echamos el penúltimo no lo vamos a echar no lo vamos a echar siempre tenemos un rito antes de voy a contarlo acá ya lo hemos contado igual siempre tenemos un rito antes de entrar a escena y es tomarnos un trago recordando a Fran Ramírez y ahora será doble ahora serán dos ahora serán dos para Fran y Marcela bueno yo igual lo voy a extrañar muchísimo y solo es una cuestión de tiempo para volver a estar juntos a ustedes tres pues les agradecemos inmensamente queríamos a través de ustedes de su relato de sus personajes de sus vivencias recordar a Fernando Gaitán ese tipo maravilloso que como ustedes lo han descrito aquí creo que todos los que tuvimos la oportunidad de conocerlo pudimos quedarnos con un poquito de de lo que él era pero lo más importante es que va a seguir siendo y va a seguir siendo a través de de toda su genialidad de todo lo que nos dejó en materia de entretenimiento y pues creo que sería muy bonito que pudiéramos acompañarlos el próximo viernes al pedirle ese homenaje a Fernando Gaitán por favor en el Teatro Cafam ¿no? sí 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 ahí vamos a estar y quiero además en nombre de la familia de Fernando de todos nuestros compañeros todos sus amigos y la gente que se ha acercado agradecerles de verdad tanto cariño y tantas manifestaciones que han tenido con Fernando pues todos sus sentimientos su toda esa gratitud que ustedes tienen con Fernando Gaitán sus lágrimas incluso créanme que son las lágrimas de muchos colombianos que siempre lo vamos a recordar porque siempre nos unió en torno al televisor y con una magnífica historia lo vamos a recordar siempre con su eti con su gaviota sí con hasta que la plata no se pare en fin siempre siempre hasta siempre Gaitán hasta siempre se dice que soy fea que camino a lo malevo que soy chueca que me muevo con un aire con padrón que parezco un dinosaurio que me muevo se pareció que me muevo cuando me muevo que me muevo me muevo